Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a decir cuáles son las malas costumbres o errores más típicos a la hora de comenzar con la guitarra. Todo este vídeo lo baso en una experiencia personal ya que yo aprendí a tocar la guitarra en YouTube como muchísimos de vosotros. Y también tuve muchos errores como cualquier persona que comienza a hacer algo y no tiene ni idea. Así que si haces alguno de estos errores que voy a comentar en este vídeo, solamente intenta rectificarlo poquito a poco para ser mucho mejor guitarrista. Y ya comenzamos con este vídeo. Las malas costumbres más típicas en los guitarristas principiantes son dos. A la hora de colocar los acordes y a la hora de rasguear. Es muy sencillo coger manías y malas costumbres en estos dos procesos. La primera a la hora de los acordes, pues es muy sencillo cuando estamos comenzando con las prisas, pues que los acordes que nosotros vemos en los tutoriales o nos lo explican de una forma errónea o nosotros mismos lo enreversamos un poco y lo ponemos de forma equivocada. Por ejemplo, un La menor, que así está bien colocado. Dedo índice, segunda cuerda, primer traste. Dedo anular, tercera cuerda, segundo traste. Y dedo corazón, cuarta cuerda del segundo traste. Pues muchas veces, por una prisa que tengamos o por una mala costumbre, podemos llegar a ponerlo de esta manera. Lo he visto en muchísimas ocasiones, en muchísimos vídeos, pues este La menor, que realmente suena igual. Lo único que hacemos es intercambiar el dedo corazón con el anular. Pues esta sería la postura correcta y lo que se suele hacer es esto. Este no es el único acorde. Hay muchísimos, muchísimos acordes que los colocamos en la misma cuerda y en el mismo traste, pero lo que hacemos es mover los dedos. De esta forma, la mano está mucho más tensa. Al colocar el acorde así, tenemos la mano mucho más contraída y tensa. De esta manera, nos vamos a cansar antes e incluso podemos coger algunos dolores que no son para nada necesarios. Entonces yo te recomiendo que aprendas los acordes de canales que tú creas que son afianzados y canales en los que tú confíes. Si tú algún acorde te lo has aprendido de forma errónea, no caiga en repetirlo una y otra vez, sino que vuelvas al principio y lo aprendas de nuevo y de esta manera vas a ser mucho mejor guitarrista. El segundo error o mala costumbre es el horrajeo. Aquí sí que es muy típico equivocarse y coger mala costumbre. Aquí me incluyo yo porque tuve muchísimos problemas en los rasgueos cuando comencé. Lo primero es que aprendí a rasguear solamente con la púa y eso es un error. Entonces, quítate de la cabeza si solamente rasgueas con la púa, aprender solamente con ese utensilio, sino que tienes que aprender con la mano, ¿vale? Y no con la mano, simplemente con los dedos, que lo veo en muchísimos vídeos. O con el índice o con el dedo gordo, veo muchísimos vídeos así. Y no. Lo que tienes que hacer es utilizar toda la mano completa. Desde estos cuatro dedos para rasguear hacia abajo y el dedo gordo para rasguear hacia arriba. Y nos quedaría un rasgueo muy completo. Suena mucho más contundente que si hacemos esto. O esto. Toda la mano. Queda mucho mejor. Otro error a la hora de rasguear sería el quedarte en uno o dos rasgueos simplemente. Muchas veces, me incluyo también en este error, ocurre que cuando estamos comenzando con la guitarra, nos aprendemos un par de rasgueos, nos suena muy bien, y descubrimos que mágicamente estos rasgueos encajan en todas las canciones que nosotros nos aprendemos. Está muy bien eso, pero al final entramos en un bucle y todos los temas que tocamos suenan muy parecidos. Simplemente por el rasgueo. Porque el ritmo o rasgueo es lo que lleva la vida de la canción. Entonces, si tu primer rasgueo es este... No te quedes en este. Si ya te lo has aprendido, pasa al siguiente, que puede ser un poco más complejo... O pasa a otro más complejo todavía... Entonces, la cosa es no quedarte en un simple rasgueo de 4x4, porque hoy día casi todas las canciones son de 4x4 en cuanto a tiempo, y un rasgueo básico como este, pues encaja en todos los temas. Entonces, intenta ver tutoriales de rasgueo para tener un amplio repertorio, y que tus canciones queden bastante ricas en cuanto a rasgueo. Otro error muy típico, que diría que es de los más comunes que podemos encontrar, es los arpegios o punteos. He visto muchísimos vídeos en los que puntean así, con un dedo, simplemente. Y esto está fatal, porque el resto de la mano te queda muerta, y no la puedes aprovechar. Lo fundamental para puntear es utilizar los 5 dedos de la mano. El bajo, es decir, la cuerda más grave, lo vamos a hacer con el dedo gordo. Después el índice va a la siguiente cuerda, el corazón a la siguiente, más abajo, y el anular a la siguiente. Y en algunas canciones usamos el dedo pequeño, el meñique, para la cuerda de más abajo. De esta forma utilizamos toda la mano completa, y podemos hacer punteos mucho más complejos y más rápidos. E incluso tocar varias cuerdas a la vez. Entonces olvídate de utilizar un solo dedo, ni este, ni este, para puntear. Utiliza todos los dedos, que hay muchísimos tutoriales de punteo, y seguro que hace que mejore muchísimo en este ámbito. Y la última mala costumbre me identifica muchísimo, porque cuando comencé con la guitarra, hacía muchísimo lo que os voy a enseñar ahora. Cuando aprendemos acordes simplificados, por ejemplo, fa mayor simplificado, lo hacemos porque el acorde con cejilla, no nos sale lo suficientemente bien. ¿Qué ocurre? Que cuando aprendemos estos acordes simplificados, que sustituyen a una cejilla, pues muchas veces nos acomodamos, y nos quedamos en esta simplificación, cosa que es un error tremendo. Si a ti te salen todas las canciones ya con estos acordes simplificados, yo te recomiendo que aunque sigas haciendo las canciones con estos mismos acordes, intentes hacerlo de vez en cuando con el acorde completo, con el acorde con cejilla. Aunque te suene así, aunque te suene así, no pasa nada porque al principio nos tiene que sonar así para que después tenga este sonido. Por lo tanto, si ya te salen los acordes simplificados, intenta todos los días hacer la canción, aunque te suene mucho peor, pero con el acorde original. Aprende la digitación, te buscas un tutorial y lo intentas poner. Entonces, yo te recomiendo que te tires a la piscina y te pongas a tocar todos los acordes con cejillas que puedas. Si menor, fa mayor, que son los más típicos, un sol mayor con cejillas. Estos son los más habituales, los más utilizados. Ya te puedes pasar a otro, un fa menor, te puedes pasar a un fa sostenido menor, a todos esos acordes que te dan un poco de miedo, pues lo intentes hacer sin su simplificación. Así que de esta forma, ya te he explicado los errores más típicos de los principiantes, espero que puedas corregir si tienes alguno de estos. Y hasta aquí este vídeo. Y bueno, esto sería todo por hoy. Como siempre digo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo a todos vosotros y sobre todo, si tenías alguna de estas malas costumbres, hay que dejarlas poquito a poco y pasar a ser mucho mejor guitarrista rectificándolas. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser muy pronto, así que un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!